Cuando hablamos de sostenibilidad desde ICOC, entendemos que debemos dar soporte o respuesta a los tres pilares fundamentales. Uno es a nivel medioambiental, o sea, intentar buscar nuevos modelos de distribución de mercancías que sean menos contaminantes, pero también a nivel medioambiental, pero también a nivel acústico, que sean a nivel social también sostenibles, reduciendo el número de vehículos en las calles, pero también asegurando esa reducción de la sinestralidad que también estamos viviendo de accidentes de tráfico en el centro de la ciudad, y a nivel también de sostenibilidad a nivel empresarial, o sea, vamos a tomar modelos que sean realmente implantables y que realmente cualquier sector ORECA pueda llevar a la práctica. Para eso, hemos hecho, desde ICOC, hicimos un planteamiento sobre un modelo de distribución urbana de mercancías. Continúo hablando de lo que hemos estado hablando, qué preocupa hoy el día del ciudadano, problemas de contaminación, problemas de congestión y los problemas de inseguridad, donde ahora mismo estamos hablando de datos que hablan de 40 montes mensuales. A nivel medioambiental, toda la problemática que se está viviendo de los vehículos contaminantes, lógicamente, cada día de hoy, con normativa inferior a Euro 3. También, las, bueno, pues como he dicho anteriormente, las sinestralidades que se vive que en España, bueno, pues, fijaros, la semana pasada tuvimos el Congreso de ICOC, donde el director general de tráfico ya nos dio esa nueva visión, o sea, es el número de accidentes, de sinestralidad que se ha reducido muy considerablemente. Somos ahora mismo una de las ciudades más con menos sinestralidad, pero que antes de la pandemia, que son estos resultados, pues, estábamos entre los países más importantes a nivel europeo. A nivel de congestión de vehículos, con las ciudades como Madrid y como Barcelona, pues, estamos ahora mismo en unos indicadores como que somos unas ciudades a nivel mundial con mayor congestión de vehículos en las ciudades. Todo esto, si lo traducimos a cifras, podríamos ver que cerca del impacto de los costes que tenemos de atascos de vehículos medioambiental y de sinestralidad, podríamos estar hablando que en unas cifras de unos 15.000 a 23.000 millones de euros, es lo que supondría todas estas tres variables, o sea, más de un 2% del producto interior del grupo. Lógicamente, tenemos que dar respuesta hacia la nueva necesidad del consumidor. Vamos a hacer un escenario que se crece el número de habitantes en el centro de las ciudades, donde está creciendo el retail por el cambio de hábitos de consumo de los españoles y donde hay un mayor aumento del e-commerce. Bueno, esto da respuesta un poco a las cifras que he dicho anteriormente. ¿Por qué? Cada vez, como vemos, hay más supermercados que están ampliándose y que están viviendo en el centro de las ciudades. Cada vez hay más tiendas, como en los décadas, los median markets, que se están integrando también en el centro de la ciudad. O sea, yo aquí muchas veces ponía el ejemplo, no sé si os acordáis todos, yo me imagino que sí, el venta aplica. ¿Os acordáis de hace muchísimos años? Como parece que tenemos que ir al estadio de la ciudad a hacer la compra. Bueno, pues ahora bien, ahora todos estos formatos se están mudando al centro y esto lo que hace es que cada vez tengamos más flujo de mercancías y más flujo de personas en el centro de las ciudades. La evolución del consumo doméstico, bueno, pues por la pandemia, bien es cierto que se está aumentado, ya veremos en qué se queda de todo ello, pero lo que sí que va a estar claro es que anteriormente al dato estaba aumentando todo el mercado food service y entendemos que después de la pandemia va a seguir aumentando, donde ya prácticamente el 35% del gasto de alimentación y de bebidas se consumirá fuera de los hogares. Por tanto, habrá un mayor aumento del canal de Yoreca, que así consideramos todos. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que a día de hoy ya la distribución urbana de mercancías ya representa, por ejemplo, en el centro de Madrid, un 38% de la movilidad en el centro de la ciudad y que esperamos que para el 2025 podíamos hablar de cerca del 47% de los vehículos que recorren una ciudad vayan a hacer distribución urbana de mercancías. Si esto es así y no se ponen remedios, podríamos estar hablando que el impacto económico nos podríamos ir al 2,5% del PIB, o lo que es otro que va a decir el dato, acerca de los 30.000 millones de euros los que nos podría costar esta receta si no tomamos medidas más eficientes y más sostenibles en la distribución urbana de mercancías. ¿Para ello qué hacemos desde ECOC? Sentarnos con la administración y plantear soluciones que realmente sean en convenio entre nosotros, entre las asociaciones, expertas en Eureka, como en vuestro caso, ECOC, con la administración. O sea, yo pongo aquí el caso, a lo mejor no suena muy bien, pero disculpadme, yo pongo el caso, como Madrid, o sea, cuando es Madrid, Madrid central, bueno, pues que no tengamos que ir a una acción, que era Madrid central, a una reacción, esto no está muy bien, esto no está muy bien arbitrado, y una reacción, quitemos Madrid central, a que en un primer momento, pues vosotros, los establecimientos de Eureka, y entre todos, podamos llegar a unas eficiencias en el modelo, y que realmente la solución la podamos tomar desde un primer punto de vista. Para eso, ECOC lo que ha hecho es investigar en más de 80 casos de estudio a nivel internacional, sobre todo en Norte Europa y en Norteamérica, sobre cómo se debe trabajar la distribución urbana de mercancías, dando respuesta a estos crecimientos que tenemos a día de hoy, y hemos planteado un modelo DOOM donde hay varias etapas. Son varios pilotos que en su conjunto hacen un nuevo modelo de distribución urbana de mercancías. Estos modelos dan respuesta tanto a la entrada de la ciudad de la mercancía, como la ruta de entrega de la última milla, como la descarga del punto de entrega. Daros cuenta que desde ECOC no solamente damos respuesta a las necesidades del sector como el vuestro, como el sector Eureka, sino que también damos necesidades a otros sectores, como puede ser el e-commerce, el sector salud, el reparto de farmacias, como el sector de gran consumo, de distribución, y lógicamente, pues Eureka, como el normal. Al final, lo que hemos visto son estos seis pilotos que se pueden llevar en la marcha de cualquier ayuntamiento. Uno es la flexibilización del acceso y la descarga, o sea, facilitemos el acceso en horario valle, pero también en horario nocturno, ¿de acuerdo? Hagamos un despegue de red de taquillas, muy enfocado para crear e-commerce también. Una digitalización y regulación de la zona de caja y descarga. También para el sector Eureka, o sea, aquí hablamos con la administración que, ojo, tenemos que dimensionar de nuevo las zonas de caja y descarga, veamos si tiene sentido dónde están situadas, porque ha habido nuevos modelos y nuevos negocios que se han implantado actualmente y que a lo mejor necesitan otras nuevas zonas de caja y descarga que sean próximas. Y vamos a digitalizarlas. O sea, no es igual el tiempo de uso de una distribución del canal Eureka que un servicio de un e-commerce. Un servicio de e-commerce, tú le puedes decir que como máximo tendrá 30 minutos una zona de caja y descarga. A una Eureka no le puedes decir que en lo máximo son 30 minutos, porque tiene que hacer una distribución y tiene que hacer también una retrologística. Y, por tanto, es otra nueva necesidad que se debe ponderar directamente con la administración. El establecimiento de carriles multiuso, según en qué ciudad, en qué momento, en qué tramo horario una calle pueda ser solo y exclusivamente para distribución urbana de mercancías. General análisis y las plataformas de consolidación o los modos de transporte alternativo como los llamados hub urbanos o los microhub urbanos. Aquí, en este aspecto, desde que decimos que, ojo, es una buena receta los microhub urbanos, según para qué sectores, pero no para todos. Cuidado, a lo mejor para el sector Eureka, a lo mejor no tiene mucho sentido. O sea, habría que estudiarlo entre todos, entre vosotros y los extranjeros Eureka. Lógicamente, ya por terminar, estamos ante una ley de cambio climático y transición energética. Es un impacto importante donde más de 149 municipios están llamados a dimensionar esta nueva zona de bajas emisiones que, lógicamente, nos va a condicionar a todos y esto va a ser así. Por eso es importante trabajar directamente con la administración. Y donde la zona de bajas emisiones lo que busca, precisamente, es oiga, vamos a reducir el número de vehículos, vamos a reducir contaminación, la contaminación atmosférica, también la ancestralidad y vamos a ocupar el espacio para el ciudadano. O sea, son los KPIs que marca la administración para la zona de bajas emisiones. Hay un calendario, o sea, Madrid ya también tiene un calendario, por lo tanto no lo tiene, Madrid también, donde te dice que según qué tipología de vehículo va a tener un acceso o no lo va a tener a partir de cierta fecha. Ojo, porque eso también nos va a impactar sobre todo en el canal de la distribución y el reparto a ORECA. Cuidado, pues esto también nos puede afectar y por eso hay que trabajar con la administración este calendario como ya lo estamos trabajando desde el CO. Y una parte muy importante, esto, esto he querido incluir, sé que no va, sé que lo mismo, esto no va a salir bien, pero al final es lo que se está trabajando en Francia y lo mismo también se puede trabajar en España y es el acceso al centro de una ciudad de vehículos según su categoría de seguridad vial ¿de acuerdo? Y de acción de rentabilidad. Cuando digo de no salir bien es porque hay un vídeo que no sé, lo voy a proyectar a ver si sale, si no sale me lo decís porque el otro día tampoco salió en un sitio. Nos queda muy poquito tiempo José Carlos y te pediría brevedad absoluta que estamos cerca de la una que es la hora de finalización. Vale, pues entonces como veo que no ha salido el vídeo pues ya lo único diría sobre los hubs urbanos que es lo que hemos estado hablando de que puede ser una solución decir una noticia que salió el otro día en Madrid como que están estudiando la posibilidad de hacer micro plataformas de distribución urbana para crear Horeca 30 zonas y simplemente digo dos comentarios que tuvimos en el congreso de la ECOC la semana pasada de Mausa Miguel y de Coca-Cola. De Mausa Miguel nos decían que cuestionan la creación de hubs urbanos que sea una solución global para todos y que Coca-Cola dice que cuidado que hay que considerar los 100 milias de empresas autónomos que dependen de la última milla. Creo que son dos reflexiones importantes que hay que tener en consideración y que para que vean también que los hubs urbanos es posible que no sea una solución para todos. Lo que sí que es importante saber es que tanto para la administración y un 87% como para las empresas también un 87% el disponer de planes de movilidad de los cuales informemos a los ayuntamientos cómo comercializamos y cómo distribuimos va a ser una de las iniciativas más importantes que se pueden tomar a cabo en los próximos años.